Sin lugar a duda, El Chavo del Ocho es todo un fenómeno de la televisión mexicana, pues es de los programas favoritos de chicos y grandes desde hace décadas. Parte de su gran éxito se debe a los inigualables personajes, pues todos ellos tienen sellos característicos que dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, las estrellas del programa también han causado polémica entre los televidentes, por diversas razones, quienes han elaborado extrañas teorías sobre la serie cómica y los actores, como la que circula en redes sociales en los últimos días, que afirma que Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, tiene un madallón maldito que marca la muerte de todos sus compañeros. Una loca teoría que circula en redes sociales hace años indicaba que Carlos Villagrán tenía un madallón que resultaría tenerlos por supuestamente marcar el orden de la muerte de todos los actores que protagonizaron el éxito su programa humorístico. Ese misterioso collar era una especie de esfera con una calavera en el centro y rodeado con las iniciales R, A, R, M, E, R, F. Hace unos días, varios usuarios retomaron la leyenda en TikTok y las redes explotaron al respecto una vez más. Según quienes creían esta teoría, las iniciales correspondían a los nombres de Ramón Valdés, Dicho medallón coincidiría casi a la perfección con el orden en el que fueron falleciendo los actores, a excepción de María Antonieta de las Neves, por la que supuestamente se invirtió el orden al morir Rubén Aguirre. El actor desmintió desde hace años esas conjeturas, pues ha mencionado en varias ocasiones que los actores de la loca teoría modificaron la imagen de un madallón que sí tiene y le agregaron letras para hacerlo coincidir con los nombres de sus compañeros. Ahora yo te pregunto, ¿Tú qué piensas sobre esta loca teoría? Déjamelo en los comentarios. ¿Tú conoces alguna otra loca teoría sobre el chavo del ocho? También déjamela aquí en los comentarios. Y recuerda que si tienes alguna historia, alguna leyenda o algún video paranormal que quieras compartir con todos nosotros, no dudes en enviármelo a mi correo personal, que te lo estaré dejando en la descripción del video. De igual manera, te estaré dejando todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y me cuentes tus historias. Recuerda que esto es El Fantasma del Terror. Nos vemos pronto. Buenas noches. No. 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 Gracias por ver el video.